9-4, bros Imagina, lloviendo billetes desde arriba Me habla sucio, ella prefiere encima Se me, se me sube la bilirubina Distinta vida, distinto prisma Volver al barrio, nada ha cambiado A treinta grados y esos pibes congelados En mis sueños, tú y yo en ese Lambo En mis bolsillos dos monedas y un papel gastado En el escenario, mi grupo está de moda No puedo evitar que me tiren esas torras Pero este loco ya tiene a su loca Como tutobano necesito animadoras Y esos kids están free Allí fuera están free Esos kids están free Allí fuera están free Se me parte el alma si los veo pedir en calles Porque podrían ser mis padres Toda la paz pa'l que pasó necesidades Eterna guerra pa'l que causa todos esos males Soñé con fiebre y vi de tomenos pirámides Mi cuerpo sobre el suyo Mi mente está de viaje Ella y yo anudados Con funciones astrales 99 problemas Yo pensando solo en sus boobies Yo pensando solo en su booty 99 problemas Siempre líos como Scooby La vida pase yo en mis movies Les jodo sin decir excuse me Y esos kids están free Allí fuera están free Esos kids están free Esos kids están free Esos kids están free Allí fuera están free Y otro día sin planes No esto pa' que los chanes Mis chicos a la sombra por la calle No por criminales Nada cambia en este barrio feo Como mucho algún taqueo Yo no soy fantasista Como Hernán Rivera Haciendo magia en canchas Guantanamera Triste como Habaneras Contándola hasta que vuelvas El verano no es verano Si no esperas tras la puerta Amor y odio Como Radio Rahim Prim Amado Kid Tú solo do the right thing En primera fila Como Spike Lee con los Knicks Disciplina Zun Tzu Tú no me pisas las Nikes Y esos kids están free Allí fuera están free Esos kids están free Allí fuera están free Amor edición La Lo 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 Gracias por ver el video.